Hola, soy Alia Amor S. Lorenzo de Biles 4A. Ahora enseño cómo cocinar pescado seco estilo filipino. Preparemos los ingredientes como pepino, dos tomates, los chiles colorado, dos calamansí, pescado seco y lavemos los ingredientes con el agua limpia y el jabón. Segundo paso. Pelemos el pepino y cortemos los tomates en rodajas en dos mitades. No olvidemos quitar las semillas de tomates. También saquemos los pepinos y tomates después partamos en pedacitos. Después de eso pongamos las semillas de tomates y pellejos de pepino en el cubo de la basura. Tercer paso. Preparemos cacerola limpia y vertamos el aceite. Una vez que el aceite está caliente pongamos el pescado seco en el aceite. Queremos el otro lado del pescado para cocinarlo también. Una vez cocido, ponen un plato pequeño. Por último, pongamos los ingredientes juntos y añadamos el vinagre en la taza, junto el jugo de calamansí y los chiles. Servamos y comamos. Gracias. Gracias. Gracias.